Mira, te voy a mostrar uno de los mayores problemas. El por qué constantemente hay que venir a varios lugares de la capital. El por qué siempre hay problemas eléctricos. Mira, es simple y sencillo. Los problemas eléctricos no es más porque los muchachos no tienen recursos como tal para hacer los trabajos reales como son. Porque los recursos que le dan son muy pobres. Y muy pocos. Mira, los aislantes que deben de usar ellos para aislar los alambres cobre. Con los alambres cobre no los tienen. Les dan aislantes de aluminio. Mira, cuando el aislante de aluminio hace contacto con el calor, con el cobre que hace, el aluminio se come al cobre y lo revienta. Mira. Mira. Mira esto. Mira los aislantes. Mira los aislantes que tienen ellos. Porque no tienen aislantes de cobre. Mira. Mira los aislantes de cobre, miren. No son de cobre, son de aluminio. Entonces, cada cierto tiempo, por todos los lugares de la capital, en los soterrados, está el mismo problema. ¿Por qué? Porque no le ponen los aislantes de cobre. ¿Sabes por qué no le compran los aislantes de cobre? Porque el país no tiene recursos. Entonces sucede esto. Mira lo que sucede. No hay recursos. Los recursos son muy pobres. Entonces los muchachos van a venir a hacer esto que tienen que hacer los muchachos. Tienen que tener hasta un permiso. Un permiso de, ¿tú sabes de qué? El permiso es de la empresa de transporte. Que es la empresa que tiene que ver con el rompimiento de las calles. Mira. Y entonces así por todo el país tiene, como se dice el dicho a los cubanos, ponle un parche ahí hasta que se salga. Siempre es así. Siempre es lo mismo con lo mismo. Ahora de aquí a cinco o seis meses de nuevo, vuelve de nuevo a reventar y explotar todo eso. Porque estos muchachos que están ahí no tienen recursos. No tienen lo que tienen que darle. No tienen recursos. La compañía como tal no tiene los recursos para que ellos hagan de verdad su trabajo, para que más nunca tengan que venir. Ni lo van a tener. ¿Me entiendes? Ni lo van a tener hasta que en tanto no se compre realmente todo lo que se lleva necesario para que ese problema no vuelva a existir. Estos muchachos que están ahí son de oro. Con una lata y un palo están arreglando todo eso que está ahí. Ahora tú te preguntas, ¿quién es el que se queda con los recursos del país? Que no le compran a ellos todas las cosas necesarias para hacer los trabajos bien hechos. No solamente en este pedazo, en toda la capital. ¿Quién se los compra? No se los compran. ¿Por qué? Porque los recursos para hacer esos trabajos bien hechos van para los hoteles. Para los hoteles, para donde van. Mira. En los hoteles nunca pasa esto. Mira. Los hoteles tienen corriente 24 horas y tienen sus plantas eléctricas. Pero estos muchachitos no, estos muchachos son magos. Todos estos muchachos son magos trabajando, todos. Son magos trabajando ahí, miren. Entre tanto, hay que estar sin corriente, miren. Miren las compañías eléctricas como tienen todos los sistemas eléctricos de los lugares, miren. Porque no hay una brigada, no hay una compañía que repare correctamente todas estas cosas. Porque ellos dicen que es de la calle para allá. Para acá no existe. Miren. Miren los sistemas eléctricos. Transmitiendo para ADN Cuba, Carlos Milanes. Julio César Cungor. Miren los sistemas eléctricos. Miren los sistemas eléctricos. Miren los sistemas eléctricos. Miren los sistemas eléctricos.